Bienvenidos a un nuevo capítulo, el episodio número 18 de Lo que nadie te cuenta. Un programa importante y especial porque vamos a abordar el tema de la reforma en amonestaciones a dueños que ejercen maltrato, abandono, crueldad o asesinato de animales de compañía. Un saludo a toda la audiencia que se une a través de todas nuestras redes sociales, en Facebook, en YouTube y también con nuestro resumen en Instagram TV. Y también un saludo para la audiencia de Radiovisión en Quito 91.7, Guayaquil 107.7. Hoy vamos a hablar de este tema, por supuesto también agradecer a nuestros auspiciantes Pacari y Mol El Jardín. Tenemos a nuestras invitadas, Ana Cristina López, licenciada en Publicidad y Máster en Periodismo Digital de la Universidad de Londres, especialista en Marketing de Influencers y Marketing Social con To Be To Latam, partner del canal digital Enchufe TV, fundadora del canal digital Dog Mom TV, que tiene el objetivo de promover la conciencia animal y tenencia responsable de animales de compañía a través de contenido entretenido e iniciativas de ayuda a las problemáticas de la fauna urbana en el país. También nos acompaña Maritza Rubianes, productora de radio y de televisión, locutora, actriz teatral, muralista, antitaurina y abolicionista, miembro del Consejo Consultivo de Derechos de los Animales y Naturaleza, cofundadora de Catman y Dogging Rescate Animal, organización sin fines de lucro que busca rescatar y rehabilitar física y psicológicamente animales en estado de calle y educar a la sociedad. Y también damos la bienvenida a Sandy Campaña, abogada y máster en Gobierno y Administración Pública, animalista y voluntaria con 14 años de experiencia en el sector público. Formó parte del equipo del municipio de Quito, desempeñando sus funciones como administradora zonal, Manuela Sáenz del Distrito Metropolitano de Quito. Bien, como les decía, queremos saludar a nuestros asfixiantes, a Molel Jardín y también a Pacari. También como antecedente quiero decirles que el pasado 4 de octubre se celebraba el Día de los Animales y vamos a dar algunos antecedentes antes de dar la palabra a nuestras invitadas. Quiero agradecer también al equipo, a Andrea y a Luchito. En Quito existen 100.000 perros y gatos desemparados. Urba Animal, entidad perteneciente al municipio de Quito, trabaja diariamente en pro del bienestar de los animales más vulnerables. Desempeña funciones para disminuir las cifras de perros y gatos en las calles y brinda servicios como esterilizaciones gratuitas para disminuir la sobreprobación de perros y gatos callejeros, un programa de adopciones responsables y campañas de sensibilización sobre tenencia responsable. Se estima que cerca del 15% de los animales de compañía viven en situación de abandono, caracterizada por la desnutrición y la tortura física que incluye encadenamientos y aislamientos. También, y hablando como introducción, desde el pasado 21 de junio, bueno, de hace un año, en 2020, entraron en vigencia las reformas al Código Orgánico Integral Penal, COIP. La ley reformatoria al COIP establece 127 reformas, entre estas, nuevas tipificaciones respecto al maltrato animal. Previo al inicio de esta ley, el maltrato animal era considerado únicamente como una contravención que debía ser pagada con trabajo comunitario. Posterior a ello, se modificaron las leyes a través de la ordenanza 9 del COIP, que incluye sanciones económicas y la privación de la libertad de seis meses a un año a personas que causen crueldad o la muerte de un animal de compañía. Y también decirles que hace pocos días, en Quito, teníamos esta espeluznante noticia de que aparecieron dos perros ahorcados. Y claro, las fotografías de estos perritos se regaron en las redes sociales. Esto es verdaderamente espantoso y no podemos entender. Vamos a empezar con Sandy. Abandonar animales de compañía es una infracción grave. Para que todo el público y para que todos tengamos toda la información muy clara, explícanos en qué consisten las nuevas amonestaciones a quienes ejercen maltrato a los animales. Y también te pregunto, ¿sólo esto? Es decir, cuando las personas tienen que pagar con algo y ser responsables a través de una amonestación, ¿sólo así se puede frenar el maltrato a los animales? ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchísimas gracias. Sí, menos mal, a partir del año 2019 con las reformas del COIP y en el año 2020, publicado en el 2021, también se realizó la reforma a la ordenanza de tenencia responsable y de tratamiento de fauna urbana en el Distrito Metropolitano de Quito. Gracias a eso, ahora ya tenemos sanciones un poco más fuertes, por decirlo de alguna manera, porque siguen siendo bastante bajas o leves en relación a los actos de crueldad que podemos nosotros ver. En el caso que habías comentado, estamos hablando de que le quitaron, asesinaron a dos animalitos con crueldad. Esto está tipificado en el COIP y dado que es un agravante, las personas responsables de esto podrían ser privadas de su libertad de uno a tres años. La complejidad está en encontrar a las personas responsables de este tema. El proceso interno administrativo sancionador de los municipios o de los GATS municipales también se apega al código orgánico administrativo, que si bien es cierto, es un código garantista. Estamos hablando de un trámite administrativo que muchas veces no se apega a la realidad de una situación de un maltrato, de un abandono, de una tenencia irresponsable. Si bien es cierto, hemos hecho grandes avances en la legislación que antes no había, menos mal desde el 2008, la Constitución también ya garantiza a la naturaleza con derechos y hemos ido haciendo grandes avances. Creo que todavía falta. Dentro de la ordenanza que rige el Distrito Metropolitano de Quito, habla no solo de las sanciones, no solo de las infracciones, sino habla de un tema muy importante que es obligación del Distrito Metropolitano de Quito o del GATS municipal, que es la prevención, la socialización, la educación. Si bien es cierto, perdón por ser a veces muy fácil en las palabras, por decirlo de alguna manera, somos llevados por el mal. Y si no nos sancionan, si no nos duele el bolsillo, si no vemos esa posibilidad de que podemos terminar en la cárcel, sí señor. Si hay maltrato animal, sí podemos terminar en la cárcel. No hacemos conciencia de los actos que estamos realizando, porque son perritos nomás, son animalitos nomás. Pero yo creo que más allá de que efectivamente se ejerzan y se impongan las sanciones correspondientes, lo importante es también trabajar en el tema de la prevención y de la educación, de la sensibilización. Y eso es responsabilidad de los GATS municipales, no solo del Distrito Metropolitano de Quito, sino de todos los GATS del país. Muchísimas gracias, Andy, por tu explicación. Y justamente hablar eso de prevención, para lo cual le vamos a hacer una pregunta a Ana Cristina López, a quien le mando un enorme abrazo. Y también, como otro dato, en los Países Bajos, llevan luchando por los derechos de los perros desde 1864, cuando se estableció la primera agencia protectora de animales en la Haya. Años después, en 1877, se abrió el primer asilo canino. Y vamos con Ana Cris, a quien conozco de algunos años a esta parte y puedo constatar de primera mano el amor, la pasión y el trabajo en favor de los animales. De hecho, Yoda, su pequeño perrito, fue adoptado y es parte fundamental de la vida y ahora también incluso del trabajo de Ana Cristina López. Te pregunto, mi Manny, ¿uno nace con ese amor, con esa conciencia y respeto hacia los animales? ¿Cómo fue tu proceso? Porque yo creo que hay un cambio enorme. Yo no sé, yo soy un poco mayor a Ana Cristina, pero cuando yo era niña, los animalitos eran animalitos, ¿no? Pero no se les tenía esa consideración y esa conciencia que se tiene ahora. Yo vivo en Madrid y la gente casi no tiene hijos ya. Cada vez tienen menos hijos, pero tienen perros. Y yo veo que esta ciudad es llena de perritos por todo lado. Claro, hay gente más responsable que recoge sus desechos, pero esta ciudad tiene perritos por todo lado. ¿Uno nace con esa conciencia, Manny, o lo aprendiste? Y te mando un abrazo. Hola, Mish, gracias. Igual un abrazo fuertísimo desde aquí. Muchas gracias por la invitación. Mira, yo sé que desde muy, muy pequeña siempre fui muy sensible con el tema de los animales. Siempre me gustaron mucho. O sea, desde muy, muy chiquita siempre tuve animalitos en mi casa. Sin embargo, mira que el tema de crear conciencia fue un proceso. Fue un proceso que yo creo que empezó ya en la adolescencia porque hay muchas cosas que desde niñitos tendemos a normalizar porque no nos enseñan, porque vemos nuestro entorno. Y mira, yo veía un entorno donde era muy normal que los animales, y hablo de mi familia, de mis vecinos, que los animales estén en la terraza siempre. O sea, que estén en la terraza encadenados, que estén con el agua y que se le daban las sobras, y que dormían afuera, ¿no? Entonces, eso era normal. Era normal, entonces tú piensas que eso está bien porque es lo que ves, y nadie te dice lo contrario. Desde muy pequeña me acuerdo que las corridas de toros, sé que estamos hablando del tema de animalitos de compañía, pero las corridas de toros eran lo máximo. O sea, ir a las fiestas de Quito, estar ahí afuera era lo máximo, y nadie nunca se preguntaba hasta qué punto esto está bien, esto es normal, o esto está causando dolor a otro ser vivo. Entonces, sí creo que es importante, y los padres, la familia juegan un rol tan importante desde que somos niños en ese aspecto. Mira que recién me pasó, de hecho, me pasó con mi hermano, estábamos en el parque con Yodita, y un niño, un niño chiquitito de cinco años, nos decía que van a comprar un perro, no me acuerdo la raza, pero que van a comprar un perro de ni sé qué raza. Y mi hermano le pregunta, oye, ¿por qué mejor no adoptan? Y el niño le dice, no, es que a nosotros nos gustan los perros bonitos. Y hablábamos con mi hermano y decíamos, wow, es un niño de cinco años que ya nos dice que no va a adoptar, que quiere comprar un perro porque le gustan los perros bonitos. Eso es algo que obviamente no viene del niño, es algo que viene de su entorno. Entonces, si bien yo creo que todos nacemos con esa sensibilidad, creo que sí es tan importante nuestro entorno, nuestros maestros, nuestros padres, nuestros vecinos, para reafirmar eso, ¿no? Para poder seguir reforzando esa conciencia y seguirnos sensibilizando. Así que para mí ha sido un proceso, estoy ahorita todavía en ese proceso de concientizar muchas cosas que antes eran normales y que ahora veo que no, que no son normales, que están normalizadas, pero que no están bien. Y lo que a mí me ha ayudado mucho es justamente en alguna charla que tuve el aprender sobre las cinco libertades del bienestar animal, ¿no? Esa ha sido mi guía como para mi semáforo, digamos, para saber en realidad qué es maltrato y qué no, porque a veces en verdad es muy difícil, a veces la gente no entiende hasta dónde llega el maltrato y dónde no, ¿no? Cuando hablo de las cinco libertades del bienestar animal, me refiero justamente a que un animalito tiene que estar libre de hambre, de sed, de desnutrición, libre de temor y de angustia, libre de molestias físicas y térmicas, es decir, que le tenemos que proveer con los cuidados necesarios, con la salud y todo lo que necesite de vacunas, desparasitaciones, profilaxis, libre de dolor, lesión, enfermedad y libre de manifestar sus comportamientos naturales, es decir, que un gato pueda ladrar, que un perro pueda ladrar, que un gato pueda maullar, que sepamos que esos son comportamientos naturales, que un perro tiene que salir a correr porque es un comportamiento natural, entre otras cosas, ¿no? Pero creo que esa es la base. Gracias, Manny. Y claro, marcando las diferencias, es decir, es lo mismo como un hijo, ¿no? O sea, no todo el mundo nace para tener hijos, ni todo el mundo nace para casarse, ni todo el mundo nace para tener mascotas. Es decir, se necesita de un compromiso realmente serio y de una disciplina, porque son seres vivos. Ahora voy con Maritza y justamente hablando del tema de lo que decía Ana Cristina, ¿qué es maltrato, qué no es maltrato? Tú, pues también sabes de rescate animal, sabes de lo que es rehabilitar física y psicológicamente animales en estado de calle y sobre todo educar a la sociedad. Hablemos de esto. ¿Qué implica? ¿Cómo puedes darte cuenta del estado de un animalito que ha sido maltratado? ¿Y cuál es ese trabajo, Maritza? Gracias, Michelle. Te agradezco mucho la invitación. A ver, resulta increíble que el estar en bienestar y el no estar en bienestar se haya convertido en una línea tan delgada, cuando es evidente, ¿no? Y esto se da por lo que dijo la Ana Cristina, la normalización, la cotidianización de cosas que hacíamos y nos parecían normales, que el perro es para cuidar la casa, ¿no? Los perros viven afuera, no son de adentro de la casa. El perrito con que coma lo que sobra una vez al día está bien. Ese tipo de cosas se normalizaron. Entonces, al volverse tan normales, tan cotidianas, se perdió la línea del bienestar, ¿no? Entonces, lo que dice Ana Cristina es básico, muy importante, las cinco libertades del bienestar animal. Eso determina que un animal está o no está en bienestar. Ahora, estas cinco libertades del bienestar animal ya están más ampliadas todavía, ya son más grandes, pero sean las, para facilidades de comprensión, pues se las ha reducido, se las ha mantenido como están. Es importante no perder la conexión. Para mí, todo esto parte, todo esto parte de haber perdido la conexión. Nosotros perdimos la conexión con nosotros mismos y nosotros mismos somos animales. Decirle a una persona, eres un animal, es un insulto. ¿Y cómo es posible que sea eso? Si, como definición taxonómica, nosotros somos animales. Entonces, al momento que perdimos esta conexión, nosotros perdimos la facilidad de conectar con los otros animales, con las otras especies animales. Entonces, nos resulta todavía difícil saber si el perro está bien o está mal. Cuando es increíble cómo ellos te manifiestan que están bien o están mal, se les ve, ellos comunican. El hecho de que no hablen no quiere decir que no comuniquen, ellos comunican. Entonces, es bajarse un poquito este cuento chino de que somos la criaturita maravillosa de la creación y entender lo que somos. Somos animales. Y esto nos permite comunicarnos de mejor manera con las otras especies animales. Entonces, el trabajo que nosotros realizamos es el trabajo que puede hacer cualquier persona. Siempre digo eso porque hay muchas personas que nos llaman y nos dicen, aquí al lado mío está un perrito hecho pedazos, vengan a rescatarle. Para, ¿por qué no lo haces tú? Yo te enseño cómo hacerlo. Yo te ayudo a hacerlo. Yo te conduzco en tu rescate. Pero yo no voy a llegar con alas y con superpoderes y con nada especial. No voy a hacer nada que tú no puedas hacer. Entonces, nosotros nos dedicamos al rescate animal. De hecho, los rescates que hacemos son exclusivamente los que nosotros conducimos. Rescates de otras personas nosotros no hacemos. Apoyamos en el rescate, sí, en todo lo que se puede, pero no hacemos ni nos hacemos cargo del animalito. Porque hay que, es una manera de enseñarle a la gente responsabilidad. Hay algo muy importante que dijiste, Michelle, antes no se quería tanto a los perritos, ahora se los quiere más. El amor, el afecto es cambiante, puede aumentar, puede disminuir y puede haber gente que les quiera, que no les quiera. Eso sería absurdo tratar de pedir a la gente que quiera los animales. Lo que estamos pidiendo es que se los respete. Y con el perro nosotros adquirimos un compromiso importantísimo. Hace más de 30.000 años nosotros domesticamos al perro. Es decir, nosotros le volvimos un ser que vive en nuestro espacio. El perro es canis familiaris. El hábitat de un perro es una familia. Todo perro en estado de calle es un perro en estado de maltrato. Absolutamente todos. Porque ellos deberían vivir en una casa. Entonces, es responsabilidad de absolutamente todos. Los que aman a los animales, los que no aman, los que les gustan los perritos, los que tienen alergia, los que no. De todos es responsabilidad el bienestar de los perros. Debemos cumplir con el trato que hicimos hace 30.000 años. Gracias, Maritza. No puede ser más clara. Ahora, también les cuento a ustedes y también sobre todo a Timani. Aquí hay un programa importante que se llama El Hormiguero, que es el programa que tiene mayor audiencia. Y hubo una época que un actor que se llama Dani Rovira iba aproximadamente cinco minutos al programa a presentar casos de perritos abandonados. Y contaba la historia del maltrato. A veces mostraban imágenes fuertes de fotografías. Pero la idea es que la audiencia pudiera tomar conciencia del perrito y adoptarlo. Entonces, iban haciendo como el seguimiento del animalito. Y me parece que son excelentes propuestas. Y aquí mismo, en la Puerta del Sol, en la parte central de Madrid, todos los fines de semana, con chalequitos azules están perritos que son abandonados. Y hay diferentes razas, sobre todo los galgos son los que más abandonan. Y que están ahí y que la gente se acerca, ¿no? Y es realmente un acto conmovedor. Pero como ustedes dicen, somos seres vivos. O sea, también estamos ignorando a las personas que están en las calles. Por ejemplo, en este clima tan fuerte que es el de Madrid, que pasamos del calor impresionante de agosto de 47 grados que llegamos a tener ahora y que van bajando las temperaturas. Pues está claro que algo está sucediendo con nosotros. Como hay gente bondadosa, hay gente consciente, hay otra gente que pasa de todo. Vamos a continuar con Sandy. Y realmente hablar de si el trabajo que se está realizando es suficiente. Hablamos hace un momento en la introducción de Urba Animal. ¿Tú crees que es suficiente todo lo que estamos haciendo? Y también hablar. Ya nos decía Maritza que ustedes se ocupan de sus perritos para que el resto se haga responsable en el plano del rescate. ¿Qué hacer si sabemos que un vecino o alguien que conocemos está maltratando un animal, Sandy? Claro que sí. No es suficiente, hay que decirlo. Maritza lo decía muy bien. Porque todos los miembros de la sociedad somos responsables en su medida del bienestar animal. Los perritos que están en la calle no solo aparecieron de la nada en la calle. Son el resultado del abandono, son el resultado del malprato, son el resultado de negligencia. Porque el hecho de que yo abra la puerta y deje que mi perrito esté en situación de calle todo el día, no está esterilizado, él tiene que buscar comida, está expuesto a cualquier enfermedad, a cualquier tipo de accidente. Eso también es malprato. Y más aún, si es que no les esterilizo y les dejo en la calle, lo que yo puedo tener es una proliferación de animales. Entonces aquí, de las responsabilidades de todo. Si es suficiente, no es suficiente. Creo que el trabajo en relación a la tenencia responsable de animales de compañía está empezando y está en pañales. Hay lugares, hay municipios, hay municipales donde se ha hecho un trabajo más fuerte y hay lugares en donde el animalito sigue siendo cualquier cosa y es un pecado mortal que un animalito, por ejemplo, esté en una institución pública. Entonces, lo que para muchas personas puede ser normal, hay lugares en donde realmente nos hemos olvidado o no hemos querido entender que los animales son titulares de derechos. Maritza decía algo muy importante. No sé si me gusten o no, si les tengo alergia, si nací o no para tener un animal, pero yo tengo que tener conciencia de que son titulares de derechos. Si no los quiero, si no los respeto, no me importa, pero al menos tengamos un poco de miedo ante la legislación que me rige, ya sea en el país o dentro del lugar en donde yo vivo. Hace falta muchísimo. Tenemos una ordenanza que, si bien es cierto, en el Distrito Metropolitano de Quito contempla muchas cosas que se han venido solicitando, en ciertas cosas ha quedado en letra muerta. Por ejemplo, teníamos seis meses para generar un reglamento de aplicación a esta ordenanza y esta ordenanza fue publicada en enero del 2001 y no tenemos reglamento. Entonces, eso queda en letra muerta. De buenas intenciones está pavimentada el camino al infierno y creo que tenemos que dejar de quedarnos en buenas intenciones. Creo que inclusive las personas que tienen la obligación de legislar dejan a un lado la importancia de mantener de manera adecuada la fauna urbana dentro de la ciudad. Porque esto ya es un problema de salud pública y no lo digo yo, lo dice la normativa. Si ya no queremos ver por la simple lógica o conciencia, vámonos a la normativa. Ahora, a través de la ordenanza urban animal se transformó y ahora es la unidad de bienestar animal, la cual tiene muchas más responsabilidades, muchas más capacidades, pero las tiene en papel. Físicamente no las tiene, porque no se ha dado mayor recursos, porque no se ha dado mayor dotación de personal y porque yo considero que no se está verificando la calidad de personal que está brindando este servicio. Porque como bien lo decían, hay que tener vocación. Los recogeperros tenemos que tener vocación para recoger perros, porque no es fácil encontrar un perro sucio de tantos días en la calle, despulgarles, desparasitarles, alimentarles, ver que estén bien, adecuarles psicológicamente para que puedan ir a una familia. Entonces, eso no es sencillo. Entonces, de esa vocación creo que todavía faltan instituciones públicas para hacerlo. Finalmente, para contestar tu pregunta, ¿qué es lo que yo tengo que hacer si soy víctima de maltrato animal? Ahora hemos visto que cada día más las redes sociales, así como a veces son complicadas, nos han ayudado mucho a evidenciar estos casos de maltrato animal. Y muchas veces las autoridades actúan más rápido cuando les atacamos en Twitter que cuando hacemos una llamada o una denuncia, eso no debería funcionar. La normativa dice que si nosotros tenemos conocimiento, tenemos el derecho de realizar una denuncia de manera anónima. Las autoridades competentes tienen la obligación de acudir a verificar si los hechos que nosotros estamos denunciando son ciertos o no. Y si los ocho son ciertos, tienen que iniciar los actos correspondientes. Los actos administrativos en el caso de las ordenanzas y si nosotros, si las unidades de bienestar animal, si los funcionarios públicos que evidencian estos casos, se dan cuenta que puede estar el acto amparado o adecuado a algún tipo penal, tiene la obligación de poner este informe en conocimiento de las autoridades competentes. Es decir, si yo trabajo en la unidad de bienestar animal y a mí me hacen una denuncia de que hay un maltrato en tal o cual lugar y yo voy y me doy cuenta de que el perrito ha sido mutilado, de que el perrito ha sido tratado con crueldad, de que el perrito ha sido abandonado, de cualquier tipo que ahorita está establecido en el Código Integral Penal, yo como funcionario público, yo tengo la obligación de remitir ese informe a la Fiscalía para que se dé el trámite correspondiente. Lastimosamente no se lo hace. ¿Por qué? Porque es un trámite burocrático, porque el trámite administrativo es largo, es lo que hay que decirlo, porque hay que recabar las pruebas correspondientes y por último porque todavía no tomamos conciencia de que los animales son sujetos de derecho. Gracias, Andy. Sí, bueno, también estamos en un país burocrático, y estas cuestiones pues como que apagan el impulso. Continuamos con Ana Cris y se acerca la Navidad y empieza la locura de los regalos. Yo recuerdo que en mi barrio había un perrito que pertenecía a una casa, pero casi era como un perrito vagabundo. Y me acuerdo que había gente que se divertía poniéndole silbadores al perro para que se suspegue. Y también recuerdo de gente en cambio responsable que llegaba esta época de Navidad y Año Nuevo con todas las cuestiones de los diablillos, de los silbadores, de los juegos pirotécnicos, y que se llevaban a sus mascotitas fuera de la ciudad para que no sufran, porque los animalitos sufren terriblemente en estas fiestas navideñas. ¿Qué opinas, Manny, sobre la idea impulsiva de regalar una mascota en estas fechas, sobre todo a los niños? ¿Qué deberíamos evaluar antes de tener un animal de compañía? Está silenciada. Silenciada. Bueno, Mish, súper chévere que saques de ese tema porque últimamente ya ha habido más difusión de la importancia de tomar conciencia sobre el tema de regalar perritos en cualquier época. Se ha manifestado ya que no es saludable de regalar un animalito sin saber si la persona a la que le estás regalando está preparada para tenerlo y va a ser lo suficientemente responsable. Y perdóname, ahí estamos hablando de niños. Generalmente es más o menos como que le estás dando el osito de peluche. Tome el perrito, ¿no? Exactamente, y ahí viene otro tema importante y es, yo hasta ahora escucho mucho a la gente decir le voy a regalar un perro a mi hijo para que se haga responsable. Le voy a dar un perrito a mi hija para que juegue. O sea, son formas demasiado básicas de ver una responsabilidad tan grande que la tiene que tomar un adulto. El momento en que tú traes a un perrito a ser parte de tu familia eres tú como adulto el que tiene que asumir esa responsabilidad y que puedes sí irle dando a tus hijos y en la dinámica familiar poder tener las responsabilidades y compartirlas pero finalmente es un adulto el que tiene que hacerse cargo, no un niño. No le puedes dar a un niño un perrito para que se haga responsable. Un niño tiene que ser responsable para poder hacerse cargo de un perrito. No le puedes dar a un niño un perrito para que juegue. Dale un Playstation, dale una muñeca pero un perrito no es un accesorio o un juguete. Un perrito pasa a ser miembro importante del hogar y así como todo ser vivo el perro un día puede no querer jugar el perro un día puede levantarse mal genio y finalmente algo muy importante que tenemos que saber todos los tenedores de todos los humanos que tenemos perritos y es que el perro envejece el perro se enferma y qué significa eso significa que algún día ya no va a poder jugar más ya no va a querer jugar más ya no va a poder correr se va a perder los dientes que es lo que le está pasando ahorita a Yodita va a tener sus achaques y tú vas a tener que estar ahí para cuidarle, para ayudarle para llevarle al doctor para hacer sus masajitos lo que tu perrito necesite entonces creo que el peor error que podemos cometer es tener un perrito pensando en la utilidad como que fuera un artefacto o sea, compro esto y si ya no me sirve lo voto y esas son muchas las causas de abandono que agarran los perritos cuando están chiquitos y están bonitos y son bebés y luego crecen y no, ya está muy grande y ya no se quieren hacer responsables y los votan los abandonan entonces es súper importante entender que el momento en que tú te haces cargo de un peludito adquieres un compromiso de por vida y que no estés adquiriendo algo para que te sirva para jugar o para mucha gente porque me siento sola no si bien los animales son una gran terapia y una gran compañía tienes que entender que es un camino de doble vía que tú también tienes estado al servicio de ese peludito que tú también tienes que hacerte cargo de todo lo que ese peludito necesita y que estás estás haciendo una relación ¿no? se trata de de desarrollar una relación entonces eso es algo que quizás a un niño le tienes que ir haciendo entender de a poco pero pero darle un regalo así de pronto en Navidad con el lacito no es la forma definitivamente hay muchas cosas que uno tiene que tomar en cuenta antes de hacerse de asumir esa responsabilidad porque como tú decías son como hijitos en realidad o sea son como hijitos y tú no puedes por ejemplo yo mira cuando yo adopte a Yoda yo no sabía que Yoda un año después iba a tener su lesión medular Yoda ahora es un perrito que necesita terapias cada cierto tiempo es un perrito que necesita que todos los días necesita cambios de pañal que necesita medicinas muchas cosas que yo no sabía entonces tienes que entender que el momento en que tú asumes esa responsabilidad la asumes al completo y sin saber qué va a pasar mañana sin saber si mañana tu perrito se va a enfermar se va a caer porque es un ser vivo en algún punto igual así como nosotros nos pasan cosas al perrito también le pasan cosas y nosotros tenemos que estar ahí y esternos responsables de eso gracias Ana Cris la verdad es que a través de la historia de Yoda y de muchas de muchas otras historias voy yo tomando conciencia fíjate que a mí me encantan los perros y los gatos pero yo tengo una terrible alergia o sea lo mío ya siempre hago una broma digo si a mí me quieren matar silenciosamente enciérrenme en un cuarto con unos tres peluditos como de eso y no amanezco porque realmente tengo una alergia rotada pero me conmueve todas estas historias de cuidarlo del pañal de todo eso finalmente es un ser vivo en eso se resume todo esto es un ser vivo al igual que nosotros y al igual que el resto de la naturaleza bueno ya estamos ya nos estamos pasando de tiempo vamos a hacer una última pregunta a cada una de ustedes y con la pregunta también quiero que que den su mensaje final a la audiencia y a todas las personas que aún no tienen muy claro esto de este respeto a los seres vivos en general Maritza para reafirmar todos estos conocimientos y este mensaje ¿cuáles son los derechos y obligaciones a los que se debería comprometer una persona que va a tener o tiene un animal de compañía y tus conclusiones gracias Maritza muchísimas gracias Michelle me voy a permitir si me permites voy a hacer unas puntualizaciones sobre las intervenciones de las dos queridas panelistas primero comentar un tema si en efecto ya está tipificado como delito antes maltratar a un animal matarlo matarlo de hambre y abandonarlo era considerado una contravención o sea igual que pasarse un semáforo así de vergonzosa será la cosa ahora ya finalmente es un delito a través del código integral penal no de la ordenanza sino del código integral penal pero hay un detalle muy importante y que esto tiene que saber la gente y estar clara para poder hacer una denuncia a través del código integral penal y que esto termine en privación de la libertad tiene que ser una tiene que ponerse una querella privada porque el maltrato animal es un delito de acción privada es decir no va a actuar de oficio la autoridad la policía se entera de que hubo el maltrato no es que va a ir y a cogerle preso al señor eso es si es ahí Las Vegas esto es de Ecuador aquí en Ecuador hay que poner una querella de acción privada es decir uno mismo tiene que ir con un abogado a poner la querella si no esto no procede eso es importantísimo saber otra cosa que me gustaría también puntualizar que es que la ordenanza 019 de reciente publicación fue un trabajo fue producto de un profundísimo trabajo de la sociedad civil tanto la reforma a la 048 como el trabajo final que dio origen a la 019 es producto del trabajo de la sociedad civil es más la ordenanza la sustitutiva fue creada por la protección animal Ecuador y por el movimiento animalista nacional y por victoria animal organizaciones de sociedad civil y entró a trabajarse en el municipio para finalmente poder rescatar algo de lo que era nuestra ordenanza porque el trabajo dentro del municipio fue súper duro fue súper caótico entraron a mesas de trabajo criadores de perros vende perros gente que lucra de los animales etcétera etcétera y pues entorpecieron mucho el trabajo de la creación finalmente de la ordenanza que no es perfecta pero tiene cosas muy interesantes y lo que dijo lo que dijo la compa tiene mucha razón la ordenanza está ahí ya linda toda divina aprobada con bombos y platillos del municipio sacó todo un lo hicimos ajá y el reglamento ahí está no se mueve y esto tiene mucho que ver por la inestabilidad que vive el municipio al momento y también porque hay intereses detrás y yo lo digo con todas las letras la ordenanza aún no tiene reglamento y ya tiene una solicitud de modificación y esto es por parte del actual alcalde quien quiere modificar porque se logró la prohibición de jaulas en el distrito metropolitano de Quito para animales de consumo y es el alcalde actual impulsando la productividad de la gente de CONAVE que quiere detener esto que quiere cambiar y darles seguirles dando una vida terrible a las gallinas de jaulas de batería entonces pienso yo que las modificaciones las costas los avances en bienestar animal que se han logrado no se han logrado gracias a las autoridades sino aún a pesar de ellas la sociedad civil ha trabajado muy fuertemente para que estas modificaciones vayan adelante y por último y creo que con esto es una buena una buena manera de cerrar lo que dijo Ana Cris es importantísimo y creo que en esto se resume mucho de las puntualizaciones que hemos dicho acá lo que tenemos que hacer es romper la cosificación los animales no son cosas y es impresionante que estemos hablando en el siglo XXI de que los animales no son cosas lo que nos enseñaron en tercer grado de escuela los animales no son objetos los animales no sirven para no no tienen ellos tienen una su vida aquí en el planeta tiene su propia razón de existencia ellos no están aquí como dice la maravillosa Alice Walker ellos no están aquí para beneficio del hombre como la mujer no está para beneficio del hombre como el negro no está para beneficio del blanco tienen sus propios motivos inherentes a sí mismos para estar aquí eso es lo más importante que tenemos que reaprender los seres humanos si no queremos pasar a la historia como la peor especie que jamás ha pisado la peor gracias Maritza gracias por tu aporte continuamos con Sandy bueno hay un estudio que se llama estudio de Quito que se hizo en 16 parroquias urbanas y rurales un trabajo que originalmente fue realizado en el 2013 y revisado en el 2018 un trabajo del doctor Jaime Grijalva un médico veterinario y reveló que en zonas urbanas había un perro por cada 74 personas en áreas rurales la población era de un perro por cada 47 personas el promedio general era de un can por cada 59 habitantes también ha hecho estudios la Universidad de San Francisco hay estudios más actualizados que ha pasado en el contexto de la pandemia con los animalitos se supone que la población es alrededor de 122.280 perritos dentro de la ordenanza justamente le otorga la responsabilidad a la unidad de administrar animal de realizar un censo actualizado de la situación de los animales en el distrito metropolitano de Quinto y estamos hablando que es importante saber la situación de los animales que tienen tenedores responsables las personas la situación de los animales que están callejizados la situación de los animales que han sido abandonados la situación de los animales que están en situación de calle porque cada uno tiene una realidad diferente tenemos la obligación todos los tenedores responsables de identificar a nuestros animalitos tenemos la obligación de ponerles un chip tenemos la obligación de registrarlos en la unidad de bienestar animal sin embargo como bien lo decía Maritza no hay reglamento no hay las formas no hay el personal no hay la el cómo tenemos el qué pero no tenemos el cómo esa es la deuda que tenemos como sociedad esa es la deuda que existe dentro de los legisladores esa es la deuda que tenemos las autoridades porque ya está ahí pero creo que hay que trasladar esas lindas palabras a la realidad de la sociedad algo importantísimo que dice la el código orgánico de ambiente es responsabilidad de todos los GATS municipales la prevención el tratamiento de la fauna urbana generar políticas públicas generar la normativa generar la forma para que dentro de cada uno de sus GATS la fauna urbana sea tratada de manera adecuada sabemos que en Quito sabemos que en Guayaquil sabemos que en Puerto Viejo existen ordenanzas existen ordenanzas que muchas veces se ven se ven o se van más a las sanciones pero eso no es lo único que nosotros necesitamos necesitamos realmente una política pública de tenencia de prevención y de mantenimiento de la fauna urbana dentro de nuestra ciudad hay algo importantísimo que dice la normativa que se tiene que hacer este censo para saber si existe una sobrepoblación de animales de compañía nosotros a breve rasgo sabemos que hay una sobrepoblación de animales de compañía y toda vez que hay una sobrepoblación de animales de compañía lo que corresponde es prohibir la reproducción de los animales de compañía no lo digo yo lo dice la normativa lo dice el código de ambiente lo dice el código municipal en el caso del distrito metropolitano de Quito pero que se ha hecho realmente que es lo que se ha hecho si no fuese realmente por las organizaciones de de las fundaciones animalistas y demás con las grandes campañas de esterilización yo creo que el tema de la fauna urbana sería inclusive más grave si bien es cierto Urban Animal a través de las administraciones nacionales hace de manera permanente campañas de esterilización cuando hay que recortar gastos adivinen en donde se recorta justamente en el eslabón más débil que es esto lo que es menos importante o menos relevante por decirlo de algún momento de alguna manera en la generación de la política pública pero no nos estamos dando cuenta que esta eliminación o dejar a un lado esto al final del día va a venir en contra de la misma municipalidad en contra de la misma administración que tiene la obligatoriedad de esto para cerrar simplemente quiero decir que si bien es cierto tenemos una deuda gigante si bien es cierto nos hace falta mucho como sociedad por empatía quiero establecer que ya existen dos sentencias en casos de maltrato animal dos sentencias de casos que fueron muy sonados que quiero decirlos el uno fue de Valiente que como sabemos le cayeron a machetazos del dueño le quitó el ojo le dañó la nariz y en una conciliación lo que se logró fue 30 horas de trabajo comunitario pedir disculpas en su momento fue eso a nada vamos hemos logrado algo y Maritza no me va a dejar mentir en ese en ese aspecto y también tenemos una sentencia en Guayaquil que se logró nueve días de prisión 40 horas de trabajo comunitario y 1500 dólares de indemnización a una persona que envenenó a tres gatitos de su vecina si bien es cierto el tema es engorroso si bien es cierto tenemos que gastar en abogados si bien es cierto tenemos que dedicar tiempo esfuerzos tenemos al menos resultados y esos resultados marcan un precedente para que de aquí en adelante se respeten los derechos de los seres vivos como son los animalitos de compañía gracias Andy como dices marcar precedentes y realmente tomar acción ser responsables de los otros cuidarnos entre todos bueno recordarle a la audiencia que tenemos una encuesta la asamblea nacional aprobó la tipificación del maltrato animal y la zoofilia como delitos entre las reformas al código orgánico integral penal considera usted que las personas que ejercen maltrato o causan la muerte a un animal de compañía deben ser castigados de manera económica con prisión y o labor social A si los animales son seres vivos que sienten merecen respeto derechos y protección B no es solo un animal ustedes pueden participar y bueno con esta última pregunta Ana Cristina López terminamos esta sección también quiero como tú eres una experta bueno no has tenido hijos pero me gustaría saber cuáles son las diferencias porque también creo que se va al otro lado el tratar a un animalito como un hijo que no es y creo que también eso es importante diferenciar porque si creemos que es nuestro hijo nuestro bebé también creo que podemos hacer cosas que no son correctas en favor del animalito si mis que buena pregunta sabes que justamente bueno el canal mi canal se llama Dog Mom TV es lo mismo y a veces se genera mucho esta controversia de pero no es tu hijo es un perro pero no eres la mamá o cosas así yo creo que aquí lo importante como dices tú es entender que obviamente hay una diferencia en qué sentido en el que primero un perro tiene necesidades muy diferentes que la de un ser humano y es importante entender esas necesidades yo creo que el problema no está en sentir que es tu hijo o que tú eres la mamá creo que el problema está en humanizar a una o sea darle cualidades de humano a un perro así como estaría mal darle cualidades de perro a un humano entonces entender que se trata de un perro y que tiene necesidades de un perro por ejemplo una diferencia muy grande es que el ser humano en algún punto se va a valer por sí mismo el ser humano crece el ser humano en algún momento pues va a dejar su hogar va a irse a trabajar va a ayudarte a pagar las deudas el perro no el perro va a necesitar de ti toda la vida hasta su último suspiro entonces el perro es un animalito que depende de ti al 100% para comer para salir para muchas cosas entonces esa es una gran diferencia el saber que estás adquiriendo un compromiso con un ser que va a necesitar de ti siempre que no es que el perrito en algún punto va a sacar su título y se va a ir a trabajar te va a ayudar a pagar las cuentas no eso no va a pasar cosas por ejemplo en el tema justamente de los accesorios por ejemplo pasa mucho el tema de que les vestimos a los perritos y les humanizamos yo creo que eso mientras no le afecte al perrito todo bien o sea si yo le pongo a Yoda un saquito para tomarme una foto sé que a Yoda no le va a molestar entonces creo que es tener ese equilibrio y saber que estamos con un perrito y que tiene sus necesidades diferentes a las de un humano yo a veces veo accesorios que a mí me da mira mi perro justamente por lo que le pasó en su columna veo accesorios que justamente humanizan a los perros y que no entiendo cómo están en el mercado uno de esos es justamente estos son como unos monitos que así como le llevas al bebé aquí le puedes llevar a tu perro sentado eso es uno de los accesorios que por ejemplo yo no sé cómo existen todavía porque le estás obligando a tu perro a tener una posición que no es una posición normal el perro tiene que estar siempre en una posición su columna es así entonces no le puedes hacer adoptar posiciones que no son las naturales claro nunca o sea se para un momentito pero no no va a terminar la vida erguido exacto entonces esas son cosas que ponte a veces no creamos conciencias no sabemos yo a raíz de la enfermedad y del problema de la columna de Yoda empecé a entender eso porque a mí también me encantaban esas cosas decía que cool que se ve pero esas cosas que para ti se ven lindas le pueden estar causando graves problemas a tu perro entonces es un tema de sentido común de entender que un perro no es un bebé que necesita otras cosas y darle proporcionarle eso que necesita entonces yo siempre que veo esas cosas es como que siempre alerto a la gente de que no está bien llevarle a tu perro y no está bien cargarlo como un bebé y yo te digo porque yo creo que en la enfermedad de Yoda yo cometí varias negligencias y de hecho fue por eso que abrí el canal porque dije wow cuántas cosas que yo hacía que pensaba que estaban bien y que ahora me doy cuenta que eran muchas negligencias lamentablemente cometemos muchas negligencias por no saber por no entender entonces creo que sí es importante siempre estar de la mano de profesionales siempre un veterinario bueno las personas se me fue el nombre un ectólogo personas que se dedican profesionales que se dedican al bienestar canino siempre te van a saber guiar sobre qué es lo que tu perro necesita y que tú puedas entender eso justamente que tu perro tiene necesidades diferentes y que no son las mismas necesidades que un humano si tú lo quieres llamar hijo o no hijo es tu problema a mí me gusta llamar a mí me gusta decirle que es mi perrijo pero creo que lo importante es eso lo importante es no humanizarlo sino darle la mejor calidad de vida posible como un perro porque eso es lo que él merece tener la mejor calidad posible de vida de un perro gracias gracias a marisa rubianes ana cristina lópez y a sandy campaña por todo su conocimiento gracias a la audiencia al equipo a andrea a luchito repetirles que hay una encuesta la asamblea nacional aprobó la tipificación del maltrato animal y la zoofilia como delitos entre las reformas al código orgánico integral penal la pregunta es considera usted que las personas que ejercen maltrato o causan la muerte a un animal de compañía deben ser castigados de manera económica con prisión y o labor social respuestas a si los animales son seres vivos que sienten merecen respeto derechos y protección b no solo es un animal saludar a nuestros patrocinadores Apacar y Molil Jardín recuerden que nosotros tenemos cada 15 días un nuevo capítulo un nuevo episodio de lo que nadie te cuenta el próximo episodio vamos a hablar de la alimentación consciente y también estamos en nuestras redes sociales en Instagram Facebook y Youtube y también por Radio Visión gracias a las tres gracias al equipo que tengan una excelente tarde muchas gracias Michelle gracias a las tiendas gracias a las tiendas